manténgase firme sin titubear cuántos titubean los caminos del Señor cuántos quieren retroceder cuántos dicen ya no puedo pero la palabra del Señor dice que todos lo podemos en Cristo que nos fortalece encontraron mis amados hermanos Hebreos capítulo 10 verso 19 Gloria a Jesucristo estoy con la NTV usted debe estar con la Reina Valera pero doble traducción, doble entendimiento vamos a entender mejor hay que conectarnos con el Espíritu Santo dice su palabra así que amados hermanos podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús por su muerte y Jesús abrió un nuevo camino un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo ya tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones pueden tomar así en la iglesia del Señor el Señor Jesucristo murió por amor a nosotros mis amados hermanos Él pagó precio por amor a cada uno de nosotros que tú estás en esta noche pero que tú haces mis amados hermanos por Él podemos ver la palabra del Señor que Jesús fue llevado en la cruz del Calvario a pesar que Él no tenía culpa pero Él murió por amor a nosotros iglesia Él fue obediente a su Padre pero en estos tiempos nosotros tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo ¿cómo estamos nosotros? que muchas veces viene la cobardía en nuestras vidas y queremos titubear por aquello o vienen problemas a tu vida y no quieres buscar más del Espíritu Santo o viene una aflicción a tu vida quieres retroceder y decir esto no es para mí el Señor está llamando hombres y mujeres valientes y guerreros el Señor está llamando en estos tiempos aquellos hombres atrevidos que no teman a nada sino que se levantan y dicen eme aquí Señor estoy aquí dispuesto para trabajar pero muchas veces cuando viene un tiempo muy difícil a tu vida ¿qué haces? retrocedes y dices no puedo esto no es para mí el Evangelio son para los valientes y a su nombre y a su nombre alaba el Todopoderoso el Señor muchas veces te ha dado promesas a tu vida pero esas promesas usted mismo mis amados hermanos lo han dejado porque la promesa sigue ahí es conforme tú le busques alcanzarás esa promesa de parte de Dios si tú no le buscas no encontrarás la promesa si el Señor muchas veces te ha dicho yo te he sanado tienes que creer esa palabra pero si no oras no buscas el Señor podrá cumplir por completo la promesa en tu vida no mis amados hermanos Él quiere que tú le entregues tu corazón y le busques para que se pueda culminar lo que el Señor ha dicho en tu vida el Señor no puede mentir cuando algo dice somos nosotros que no le buscamos a Él conforme le agrada mis amados hermanos por eso es el tiempo estamos tiempos finales y como estamos delante de la presencia del Señor como nos encontramos delante de Él iglesia venimos a la casa de oración a dormir a que venimos a la casa del Señor a que venimos a la casa del Señor alimentarnos espiritualmente para que nuestro espíritu se mantenga vivo para que nuestro espíritu se mantenga mis amados hermanos en comunión con el Padre por eso es al tiempo iglesia que tú te levantes y digas aquí estoy Padre yo me voy a mantener firme Señor sin titubear aunque vengan los problemas o las flaquezas pero yo quiero poner mi confianza en ti Señor alaba del Todopoderoso en estos tiempos el enemigo se está levantando para ponerte la frialdad en tu vida para ponerte la dureza la incruelidad pero tú tienes que sacudirte en el nombre de Jesús y decirle Señor yo me tengo que sacudir porque tu palabra dice que tú me has dado un espíritu de valentía más no de cobardía pero muchas veces los cristianos estamos demostrando cobardía no valentía si cuando viene un tiempo muy difícil que haces que dice en tu boca no puedo hermana en vez de decir si puedo y a su nombre y a su nombre dale fuerte palmas por eso que su palabra dice la 23 dice mantengámonos firmes sin tutubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa él va a cumplir su promesa mis amados hermanos con cada uno de ustedes pero si tú le eres fiel a él iglesia amén y a su nombre y a su nombre alaba el todopoderoso él va a cumplir su promesa mis amados hermanos pero si tú le eres fiel al señor si tú le buscas a él él va a cumplir lo que el señor ha dicho contigo él lo va a hacer pero como le buscamos a él en la vida que tiene muchos problemas muchas adversidades iglesia van a venir muchas pruebas aflicciones van a venir pero el señor dice en medio de todo seme fiel en medio de todo seme fiel te dice el señor para él no hay nada cosa imposible que él puede hacer mis amados hermanos por eso aquí su palabra dice mantengámonos firmes cuando están firmes en el señor cuando están firmes en el señor están firmes estamos firmes como nos encontramos delante de él iglesia o por un momento decimos hermana yo no doy o pastora no quiero más no puedo esto no es para mí el señor viene por los valientes él viene por los guerreros él no viene por los cobardes él no viene por los valientes y los valientes se heredarán dice su palabra el reino de los cielos y aquí estamos hombres y mujeres valientes a pesar de tantas circunstancias tú corres a su presencia y dice aquí estoy señor yo necesito de tus nuevas fuerzas padre a pesar de lo que pasa en casa vamos aprende a doblar tus rodillas él va a hacer la obra lava el todopoderoso y él está dispuesto para sanar y obrar en tu vida mis amados hermanos que te impide para poder acercarte al señor hermana es que mi esposo o es que mi pareja muchas veces le ponemos excusas al señor es que mi esposo hermana cuando voy a la iglesia me dice de todo es que la esposa que tengo si tú supieras hermana en medio de eso se le pide al señor iglesia quien va a poder cambiar el corazón de tu esposo es el espíritu santo nada más quien le va a sanar acaso no es el espíritu santo y cual es tu deber como hijo como hijo del señor doblar tu rodilla y decirle señor aquí estoy y te entrego en tus manos a lo que tú tienes que hacer padre alaba el todopoderoso iglesia aquí dice el 24 dice pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones cuántos se aman mis amados hermanos se aman se aman ¿cuántos vienen de diferentes lugares levanten sus manos? ustedes son visitantes ¿y cuántos son de la congregación? levante sus manos amén toda la mayoría son visitantes tú amas a tu hermano amén y dale una fuerte ahí abraza dile yo te amo dile hermano no le conozco vamos abraza yo te amo hermano y hermana yo te hermano yo te amo dile pero hay veces nos hace difícil demostrar el amor del señor iglesia y decimos en nuestros corazones uy hermana es que la hermana de tal no me cae hermana si tiene un defecto ora y una por esa persona pero muchas veces los cristianos ¿qué hacemos? la lengua es tan larga que nos gusta más hablar hablar y criticar y murmurar ¿y por qué no te pones a orar? si ves en alguien su deficiencia o ves algo ora ¿alguna vez usted ha orado por una hermana hermana? amén ¿has orado? usted hermano amén usted hermano amén usted hermano amén 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 gloria a Dios ¿han orado? ¿han ayunado por un hermano por una hermana? lo han hecho son pocos pero aquí su palabra nos enseña hermano el 24 dice pensemos de manera de motivarnos unos a otros de animarnos unos a otros iglesia el pueblo de Dios en estos tiempos tiene que estar más unidos amén no yo no voy por este lado porque en este lado es la iglesia primitiva y yo soy de 20 costes yo no me junto por este lado porque yo soy de tal iglesia no el señor quiere que nos unamos en estos tiempos mis amados hermanos el señor no va a venir porque tu iglesia no el señor va a venir por su iglesia por todos nosotros mis amados hermanos él quiere vernos preparados en estos tiempos iglesia alaba el todopoderoso por eso va a venir el señor que nos animemos unos a otros que tu no mires mal a tu hermano o a tu hermana no el señor no quiere eso el enemigo hace eso mis amados hermanos que tu mires mal a tu hermano o a tu hermana pero el señor no el señor jesucristo quiere que todos vivamos en armonía y en amor mis amados hermanos alaba el todopoderoso él era su obra perfecta en cada uno de nosotros conforme le buscamos a él mis amados hermanos vamos continuemos dice aquí y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca que dice la palabra y no dejemos de congregarnos dice cuántos se dejan de congregar dice que no dejemos de congre pero cuántos dejarán de congregar si dice hermanos hay servicio tal hora no hermanos no puedo si el señor te pide tan solamente dos horas pero tú cuántas horas le das a tu trabajo te das cuenta el señor te pide un momento dice hijo hija yo quiero que tú me vengas a adorar y alabar solamente pido dos horas o dos horas y media nada más pero muchas veces nosotros no lo hacemos mis amados hermanos y cuando vamos a la iglesia en vez de estar orando en vez de estar alabando ¿qué hacemos? dormimos o vemos la dificultad de alguien que está predicando decimos si estás cuestionando no es el tiempo que tú vayas a la casta de oración y digas señor yo quiero conectarme contigo porque yo quiero prepararme señor porque él ya viene y cómo te encontrará iglesia cómo te hallará mis amados hermanos en qué estado espiritualmente te encontrará el señor solamente tú sabes cómo tú estás con él amén él sabe a él no le puedes engañar al hermano o a la hermana o a un líder tú le puedes engañar pero menos del espíritu santo él no le vas a poder engañar mis amados hermanos por él dice su palabra no debemos dejar de congregarnos por eso dice el señor mantengámonos firmes sin titubear aunque venga lo que venga tu vida tú corre a la casa del señor aunque vengan invitados no lo sé pero tú corre a la casa del señor y decirle señor yo primero voy a tu presencia padre yo primero voy a ti a adorarte señor porque tú eres el que verás la vida tú eres el que me das el aire que respiro señor sin ti nada soy padre tú eres el que me da las fuerzas espíritu santo eso hermanos yo les digo con mi propio testimonio sé la palabra me dice honra a tu padre y a tu madre pero le digo mi papá de sangre le digo papá primero voy a la iglesia y luego a tu cumpleaños igualmente a todos a mi esposo le digo Juan yo primero voy a la iglesia y luego comemos algo porque si uno deja de buscar al señor preocúpate si uno deja de buscar al señor hermanos preocúpate porque sin el espíritu santo no somos nada mis amados hermanos sino como puedo decirte amo señor si ni siquiera lo amo a los que están a mi alrededor primeramente ama al señor para que tú puedes amar a tu familia a tus hijos porque solamente él te puede dar amor para que tú puedes amar a los demás y a su nombre y a su nombre eso te dice pídeme amor te dice el espíritu santo pídeme pero muchas veces no le pedimos a él solamente es el espíritu santo que le va a poder sanar tu corazón y tu alma no hay ni medicina no hay ninguna pastilla no hay ni una ciencia que puede sanar tu alma iglesia solamente el espíritu santo lo puede hacer solamente él lo puede sanar lo interior no hay ni un psicólogo lo que lo puede hacer solamente el espíritu santo puede sanar lo interior de tu vida iglesia solamente él puede hacer la obra dentro de tu vida mis amados hermanos solamente le enseña que puede restaurar tu hogar amén sigue buscando al señor aunque pasen los años aunque la edad tenga siguen buscándole al señor y a su nombre y a su nombre mamita ¿cuántos años tiene usted? 70 años nuestra hermana 70 años está bien dispierta más algunos puede gloria a Cristo vive gloria gloria ¿usted cuántos años tiene hermana? 67 67 años aquí veo que los ancianos están más despiertos que los jóvenes los jóvenes están durmiendo alaba alaba el Todopoderoso aquí es al revés los ancianos están más activos recibiendo decirle háblame más Espíritu Santo pero aquí siento como si los jóvenes se sintieran cansados de buscar al Señor ¿cómo te puedes cansar de él si tantas cosas se le ha hecho en sus vidas? todo lo que estamos aquí le ha hecho una obra muy especial tú tenías cáncer el Señor te sanó y por qué por ese agradecimiento uno buscar al Señor y decirle gracias Señor por darme vida Padre Él es Él el que da la vida mis amados hermanos decirle gracias Señor por todo aquello yo quiero buscarte para entregarte mi vida Señor a pesar de todo el Espíritu Santo que dice manténgate firme sin titubear corre a su presencia aunque vengan las luchas aunque vengan las pruebas corre a su presencia iglesia aunque vengan las adversidades a tu vida corre a su presencia aunque la ciencia médica te haya dicho que te vas a morir pero la última palabra lo tiene el Todopoderoso y Él te dice que vas a vivir alaba el Todopoderoso solo Él es el que nos puede dar vida iglesia no hay otra persona que lo puede hacer solamente es el Espíritu Santo buscarle a Él adorar a Él es lo más hermoso hermanos iglesia estamos en los últimos tiempos haga avivar lo que el Señor ha puesto en ti porque algún día el Señor te piderá cuentas haga avivar lo que el Señor te ha puesto en ti si eres predicador predica de la palabra conforme está escrito en estos tiempos hemos dejado de predicar de la santidad predica de la santidad iglesia no titubees predica conforme su palabra está escrito porque algún día el Señor nos pedirá cuenta de todo aquello iglesia muchas veces no queremos hacerlo porque queremos caer bien al hombre tú tienes que caer bien con el Señor con Él tienes que estar muy bien no importa que el hombre te critique no importa que la mujer te critique pero tú tienes que estar bien con el todopoderoso iglesia te pueden dejar todos abandonar todo el cielo porque esta hermana predica así tú tienes que estar bien con el Espíritu Santo no importa que aquí en la tierra te pueden murmurar te pueden criticar pero tú predica conforme la palabra está en iglesia y es el tiempo que la iglesia de hoy haga vivir su presencia y decirle aquí estoy Señor aquí estoy Padre pero muchas veces tenemos miedo de predicar conforme está la palabra porque tienes miedo que la iglesia se vaya yo prefiero estar bien con el Señor que con los hombres porque sé que un día Él me va a pedir cuentas hermanos es el tiempo que todos que aquí estamos levantémonos en el nombre de Jesús ya que vamos a vivir ese fuego que el Señor ha puesto en nuestras vidas alaba todo poderoso por eso aquí dice y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su rezo se acerca tú sabes qué día el ladrón va a ir a robar a tu casa ¿sabes? si tú supieras no te moverías de tu casa estarías ahí las 24 horas del día cuidando así será la venida del Señor no sabemos qué hora es la de venir pero es el tiempo mis amados hermanos de estar preparados iglesia con esto termino dice queridos amigos si seguimos pecando a propósito después hacer de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda ningún sacrificio que cubre esos pecados tú sabes cuál es el pecado amén si estás conviviendo cásate si están jóvenes o señoritas que se ha empalagrado para el Padre celestial y si son casados no vivan en adulterio sino más bien vivan en santidad ¿cuántos casados hay aquí? levante sus manos San su esposa están separados ¿por qué se han separado? se han separado al lado de su esposo usted está casado hermano y su esposa amén que hermoso el señor ama a la familia hermanos yo también soy casada vamos ocho años de casado con mi esposo Juan y es hermoso el matrimonio cuando uno lleva guiado por el Espíritu Santo hermanos si uno ve la dificultad en alguien él te apoya si él ve la dificultad en ti él te apoya con las palabras es su nombre ay hermana conmigo eso no funciona porque si tú supieras mi esposo qué gruñón es si tú hablas así de tu esposo qué gruñón es porque tú eres la gruñona eso me dijo un día el Espíritu Santo a mí todo lo que tú ves la actitud de tu esposo porque tú eres así así me habló el Espíritu Santo tan feo señor así te comportas pero hay veces queremos echar la culpa no es que mi esposo es que ella pero cuando va a decir yo soy el que hago las cosas pero somos fáciles para limpiarnos como Pilato él es el que hace él lo que hizo pero cuando decimos yo soy el que hago nos hace difícil de admitir o de reconocer una falta que hacemos mis amados hermanos y es el tiempo iglesia de regresarnos a él amén es el tiempo de correr a su presencia y decirle señor aquí estoy al lado del todo poderoso ustedes son casados divorciados los tecladistas casado soltero su esposa en casa oremos mis amados hermanos amén y sigan y vivamos en santidad mis amados hermanos el año pasado el señor me reveló el cielo y el infierno yo más ya no decidí contarlo aquello pero cuando cuando oraba el espíritu santo me hablaba y me decía habla cuéntale a todo el mundo y hace días oraba le decía señor con tantos problemas que he pasado y el espíritu santo me decía habla en el carro venía y el señor me hablaba y quería llorar porque cuando tú tienes experiencias con el señor hermanos no hay nada que te puede apartar del amor de Dios es el tiempo iglesia que nos consagremos van a venir muchas dificultades problemas flaquezas adversidades vas a pasar por el desierto muchas cosas pero déjame decirte en medio de todo no dejes de adorar al señor este tiempo yo he aprendido hermanos de confiar en el señor no pongas tu mirada en un hombre o en una mujer pon la mirada en el señor en este tiempo he aprendido a correr más a su presencia y decirle señor yo quiero que tú cada día me sostengas y no me sueltes de tus manos señor muchos de aquí se han retrocedido les hace difícil de buscar al señor buscar a él lo más bello y es el tiempo iglesia y este pueblo de Paiján que se vuelva su primer amor porque vienen tantas cosas a tu vida es porque has dejado de buscar a él y él quiere hacer muchas proezas en tu vida iglesia y yo